Lanzó un ultimátum a las clínicas acusadas de aprovecharse del estado de emergencia y lucrar con la necesidad de los peruanos. El presidente Martín Vizcarra puso como plazo 48 horas para que el gobierno llegue a un acuerdo con los empresarios de este rubro en busca de establecer una tarifa adecuada para los pacientes. La tarifa propuesta por el gobierno, que es una tarifa razonable, no satisface a las clínicas privadas. Advirtió que de lo contrario invocará el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, que es el derecho de la propiedad. Esto significaría que el Ejecutivo tomaría control de estos establecimientos privados. La norma te la justifica, te da respaldo, o sea, se puede aplicar, sí, porque el bien supremo es la persona humana y tenemos que ver. Y el derecho de propiedad se respeta, damos el servicio en este periodo. Vizcarra sostuvo que con la ley en la mano van a garantizar la salud de los ciudadanos. Estas normas ponen salidas legales a casos extremos, a casos extraordinarios. Y bueno, pues si este no es un caso extraordinario, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Para Vicente Ceballos, esto no es una amenaza. Esto no es una amenaza, no debe ser. Es una decisión de gobierno y acentuada en el principio de autoridad. Se ha estado dialogando, sin embargo, esto se viene dilatando y tenemos una responsabilidad frente al país de priorizar y de atender la salud. El ministro de Salud, Víctor Zamora, mostró su indignación por el cobro excesivo de algunas clínicas. Dijo que es el momento de establecer una mesa de diálogo. Concentrémonos en lo que hemos venido haciendo hasta el momento en el comando COVID, en salvar vidas, en construir patria. La población espera de ustedes más solidaridad. Que dejen un momento de sacar cuentas y concentrarse en sus márgenes de ganancia. Es el momento de la vida. Los invitamos a seguir el ejemplo del señor Luis Barzalo, empresario que no aumentó su precio de oxígeno en medio de esta tragedia. Respecto a la creación del comando vacuna a cargo de unos profesionales del sector privado que buscan gestionar la adquisición de las vacunas contra el COVID-19, una vez que esté lista. El presidente Martín Vizcarra sostuvo que su gobierno también mantiene contacto con tres importantes grupos de científicos que están por encontrar la cura. Que en el último trimestre de este año ya se podría tener disponible. Para ello ya, no con los doce, pero sí con tres grupos importantes ya existen el contacto, la relación a través del sector correspondiente. Dijo que solamente estarán tranquilos cuando se logre una vacuna o un medicamento. O esta es la vacuna para que no te infectes con el COVID-19. Mientras que eso no ocurra, tenemos que mantener las mismas precauciones que tenemos desde hace 100 días. Mientras tanto sostuvo que seguirán adquiriendo más equipos que combatan el virus. Por ejemplo, anunció que el 30 de junio llegarán 400 nuevos ventiladores mecánicos de China que serán distribuidos a nivel nacional.